Todos somos especiales a nuestra manera. Pero algunas personas parecen que tengan cualidades que los hacen extraespeciales. Esa gente exhibe unas características físicas que te sorprenderán y que no se curan con medicamentos. Es algo que esperarías ver en ficción. En el pasado se los llamaba monstruos de circo, pero a pesar de sus muy extrañas deformidades, estas personas han logrado aceptarlo como parte de su humanidad y viven la vida tranquilamente como cualquier otra persona lo haría. En este video te mostraré algunas personas especiales y extraordinarias que no creías que existían. Milly Owen. A primera vista, puedes confundir a este tipo con un zombie real. El actor zombie profesional, Bill Owen, tenía un carcinoma sinusomal no diferenciado, un tipo raro de cáncer. Se sometió a una operación donde le quitaron del rostro el globo ocular, los músculos de los ojos, y los nervios. Hoy en día se gana la vida haciendo de zombie en casas encantadas y videoclips. Michelle Koetke. Quizás algunos de vosotros llamaríais a esta chica el reloj de arena humano. La alemana Michelle Koetke tiene la cintura más pequeña del mundo. La cintura le mide solo 40 centímetros. No hizo falta ninguna operación para conseguirla, pero durante 3 años, Koetke llevó un corsé en todo momento, incluso mientras dormía. ¿En qué estaba pensando? Aunque su cintura ya es muy pequeña, todavía quieren cogerla más. Es aficionada de Tictlacin, el proceso por el que una persona lleva un corsé para modificar su figura. Abigail y Britannian Cell. ¿Alguna vez has visto una serpiente de dos cabezas? Bueno, Abigail y Britannian Cell son una humana de dos cabezas. Sus dos cabezas comparten la misma mitad inferior del cuerpo. Pero un segundo, hay más. Tienen dos corazones, tres pulmones, tres riñones, dos estómagos, un intestino grueso y un intestino delgado. Casi una obra maestra en sí mismas. Se sabe que son siamesas o en palabras más complicadas, gemelas para pagas dicéfalas. King Oldman. Nunca te perderás los ojazos de esta chica si la tienes cerca. King Oldman puede sacar los globos oculares 12 milímetros fuera de sus cuencas. Descubrió este extraño talento cuando le golpearon en la cabeza con una máscara de hockey. Nos preguntamos si los globos oculares tienen su propio seguro privado. Valeria Chica Barbie Lukianova. Conocida mundialmente como la Chica Barbie o la Barbie humana, Valeria Lukianova es un calco de una muñeca Barbie. Solamente habiéndose operado los pechos, el resto de su aspecto se ha logrado mediante maquillaje y dieta. De hecho, toda su familia tiene aspecto de muñeca Barbie. A pesar de haber hecho de la mundialmente famosa muñeca su forma de vida, odia totalmente al ken humano, Justin Hedlicka. Tom Staniford. El paraciclista inglés Tom Staniford tiene una enfermedad llamada síndrome MDP. Es un síndrome que impide que se forme tejido graso debajo de la piel. Esta afección es conocida por haber afectado tan solo a un total de 8 personas registradas a lo largo de nuestra historia. Bueno, si mira el lado bueno se dará cuenta de que ha hecho historia. Chandra Badur Danji. Nacido y criado en Nepal, Chandra Badur Danji era conocido por ser el hombre más pequeño del mundo antes de fallecer recientemente. En el aspecto científico, su enfermedad se llamaba ananismo primordial. Medía 54,61 centímetros. Antes de fallecer, Danji conoció a la mujer más pequeña del mundo, Hyo Tianhe. Jasmine desafío total tridevil. Famosa por haberse sometido a una operación para añadir un pecho más, Jasmine tridevil tiene tres pechos. El tercero es técnicamente falso ya que nació sin él. Mientras que habrá gente que lo considere raro, espantoso y absurdamente aterrador, estamos seguros de que hay hombres que estarán satisfechos con esta gran decisión. Bueno amigos, este ha sido mi video de hoy, espero que les haya gustado, quedé muy sorprendido con estas personas tan asombrosas, sin duda algunas son especiales y mucho, hasta la próxima y que Dios los bendiga.